Durante una entrevista en el programa Ventaneando, Erika Buenfil confirmó que acaba de integrarse a la lista de las actrices que se quedaron sin exclusividad en Televisa y asegura que es un golpe muy duro y apenas está asimilando la noticia. Me sorprende. Es como renacer como una nueva Erika Buenfil y es como un aquí estoy, viva, guapa, con un chorro de energía, con todo mi talento. Tengo todavía muchas cosas nuevas que contar y ahora tengo más lugares en donde contarlas. A pesar de que la noticia fue repentina, Erika Buenfil reveló que no puede más que agradecer a la que fue su casa durante cuatro décadas, pues entiende que ahora haya cambios y ajustes. Además de que afirmó que todo acabó en buenos términos. Para finalizar, la actriz dijo que no está cerrada a ninguna propuesta, debido a que tiene que sacar adelante a su hijo, aunque actualmente se encuentra trabajando en teatro. Todo suma y todos los nuevos trabajos que lleguen va a ser una nueva oportunidad para abrir nuevos horizontes además del camino que llevo recorrido en Televisa. Seguidores de la hermosa actriz le enviaron sus mejores deseos a través de las redes sociales y aseguraron que es una persona muy talentosa, por lo que pronto encontrará trabajo. ¿Qué opinas de esto? Con información de Kenny Ventaneando anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!